¡Vamos a la mano del jefe de Relación Deportiva de este casal! John Dosantos Muy buenas Joseba Oye, tenemos que celebrar la permanencia de Leari, yo creo Tenemos que celebrar muchísimas cosas, sobre todo la permanencia que tú dices de las chicas de Garland Legumbres, de las chicas de Leari Bueno, hacíamos justo una entrevista la semana pasada con Ana Serna y con Yurema Busteros Hablábamos con el entrenador, con Iñaki, con Leti, con la capitana y con alguna que otra chica Y bueno, se han salvado, se salvaban este fin de semana, este pasado sábado, a pesar de haber perdido Porque ya decíamos que incluso ganando había posibilidades de que descendiesen y perdiendo había posibilidades de lo que ha ocurrido De que se mantengan en esa categoría ¿Por qué se han mantenido? Pues bueno, es fácil de dilucidar Lagunac ha ganado a Indupimia Basauri San Adrián perdía contra Betionac Y las chicas de Leari perdían su partido 29-19 Pero es anecdótico su partido frente a Zarau Y por eso de los emparejamientos, tenía mejor golaveraje nuestras chicas de Leari Enfrente a las de San Adrián Y por eso seguimos teniendo balonmano femenino de alta calidad en victoria Me alegro mucho, desde aquí vayan nuestras más sinceras felicitaciones a todo el equipo Que es importante Bueno, dicho esto, sendas victorias, Basconia y Alavés Eso es, continuamos con buenas noticias Muy buenas noticias Con los dos grandes clubes de nuestra provincia Sin desmerecer, como ya hemos hecho con otros clubes como el Leari Me reitero en esas felicitaciones Pues el Deportivo a la vez gana Ganaba el Racing de Santander por dos goles a uno Así que un poquito de suerte tuvo Porque, bueno, pegaba el disparo de Sergio Llamas en el poste Y después ha ayudado otra vez Giri Yaros Y que entre el poste y la espalda del portero Pues entraba ese dos a uno Seis puntitos de los play-offs de ascenso A doce puntos más el gol a Berajo En los cinco partidos del descenso Pero todavía, vuelvo a insistir Pies en el suelo Llegar a esos cincuenta puntos Que van a ser menos los necesarios esta temporada para mantenerse Pero ahí están los datos Y que no, pues bueno Que no vuelva loco absolutamente a nadie Pero son a seis de arriba y a doce de abajo Y Vasconia ayer Bueno, que le costó al final, ¿eh? Arrancó muy bien Pero al final le costó un poquito hacerse con el partido Sí Y momentos delicados, ¿eh? Eso es, partido importante Empezó muy enchufado Pese a las bajas de Davis Berta Bueno, ya la conocen Entre seis y ocho meses Otra vez esos problemas que tuvo la semana La semana pasada Y que tuvo la temporada pasada En la rodilla Y Tornique Senghelia Que todavía le queda un partido de sanción Por cumplir el próximo partido Tampoco estará el jugador georgiano Empezaba muy enchufado el Vasconia Con ese trece cero Después es el Valencia Basket El que se metía en partido Y finalmente, pues ganaba Por esos noventa y cuatro a ochenta y ocho Esos seis puntitos James dio la cara Sanemeterio Fagan Caser Un Sanemeterio que es MVP de la jornada Con treinta de valoración Catorce puntos Seis asistencias Seis rebotes Ocho tapones Bueno, un montón Ocho rebotes, perdón Un montón de cosas Que hizo el capitán Vasconista Y eso le sirve para ser MVP de la jornada Quinto En la fase regular Quinto en la liga actualmente Y el playoff Ya te lo decía la semana pasada Y está casi prácticamente seguro A pesar de que todavía quedan partidos Pero va a ser contra Dominion Bilbao Basket Seguro Decir que El mayor anotador de ayer Fue James James Con más de veintiséis Creo que veintiséis Veinticuatro, veintiséis puntos Eso Superaba su Su tope anotador Estaba en veintitrés puntitos Lo superaba El base Norteamericano del Vasconia James Que bueno Que después de no haber hecho Un buen partido en Milán Que no me salía nada De llevar un mes bastante a Thiago Pues bueno Coge el relevo de Darius Adams Y hace un buen partido O sea Y en Adams Me ha puesto un más desaparecido Eso es En los minutos Yo lo vi en directo Es complicado Que los dos bases Hagan un buen partido Un muy buen partido A la vez Bastante complicado Hay un detalle Que yo Por poner algo de crítica Porque todo es tan maravilloso Bueno A mí Ivo Navarro Me parece Repito Me parece Que cuida muy bien A los jugadores Es un hombre Que se le ve En muy buena conexión Con el banquillo Y con el público Hay una conexión Con el público Tremendo Tener un gasto y estar En el banquillo Es importante Y luego Cómo vive Cómo vive Pero hubo una cosa Que no me gustó Y es justo En el descanso En el periodo De descanso Serían los chicos Del acceso Que subieron A la LED Eso es Para Fundación 5 más 11 Que sube a Eva Liga Eva Perdón Eva Y bueno Les hicieron ahí Como un pequeño homenaje Todo el mundo Se marchó A los bar Por bebida Bocadillo Lo que fuere Y se quedó todo vacío Claro Estábamos cuatro Aplodiendo A los pobres chavales Que habían hecho Una gesta Por cierto Que no sabía Que estaba Juan Carlos Cazorla De entrenador Uno de los dos Entrenadores que tiene Y bueno Pues la verdad Es que me dio mucha pena Porque realmente La gesta El trabajo De toda una temporada Y bueno Subir Y me pareció Que bueno Yo creo que El reconocimiento Y luego me dio mucha pena Ver como El palco Que también Debería haber estado En esa presencia En ese momento Tampoco había nadie En el palco Se marchó todo el palco Entonces Fue un momento Que a mí me pareció Un detalle feo Sinceramente Es mi opinión Hay que decir Que en este caso Pues bueno José Ancregeta Ya le ha dado A los chavales No estaba yo Además creo en el palco No lo vi yo Recordar Pero bueno Desde la junta directiva De Bascone Así que se les ha dado La enhorabuena A los chavales Se continúa Se continúa Mirando muy de cerca La proyección De la cantera Es la cantera Ese es el futuro No hay más que ver Que el otro día Mismamente jugaba Carlos Martínez De otra vez Y Limane Diop Mamadou Diop Pues bueno No tuvo oportunidad De jugar Incluso Toda ese carquis Pues de vez en cuando Pues sigue Sigue subiendo Con el equipo De Ivo Navarro Bueno Al final Sí que es cierto Que el público Y ya se ha venido hablando Lo que pasa es que Desde hace dos Tres semanas Que los chavales Estaban ascendidos A Liga Eva Se decide hacer En un partido Tan importante Como el de Valencia Básquet Es comprensible También que la gente Se marcha al servicio Que se marcha A las diferentes cafeterías Pero es cierto Ese es un debe A mí Yo creo que había Que haberlo Un momento más No sé Al principio Del partido Entre un cuarto En mitad Pero justo antes Del comienzo Del tercer cuarto No sé Un momento clave En el que esté Todo el mundo Que esté Que esté el palco Que esté todo el mundo En el inicio De primera Segunda Cuarta Tercera Cuarto Cuarto No se puede hacer nada Bueno no sé No sé Yo lo desconozco Que se puede hacer o no Pero si quieres hacer algo Y lo quieres hacer allí Y lo quieres hacer Yo creo que hay que hacerlo bien Yo pienso que hay que hacerlo bien No se puede hacer Como se dice otro día Es mi opinión Pero bueno Es por sacar algo de punta A un partido brillante A un momento importante De Baskonia No Bueno Bueno Algún apuntes más En cuanto a lo deportivo Pues hablamos de triatlón Y es que Neco ya no se estaba En Porta Elizabeth Estaba en Sudáfrica Y ha quedado quinto clasificado A priori se dice Una muy buena posición Para estar en el próximo Ironman De Hawaii Pues bueno Viendo la prueba Sí que es cierto Que te quedas con sabor De boca agriduce Porque Neco ya no se está disputando La tercera posición Y a falta de 10 kilómetros Para terminar el tramo a pie Le fallaron las piernas Y fue adelantado Por el tercer y cuarto clasificado Y finalmente Acabó quinto Hablando también de fútbol Sala Malas noticias Este fin de semana No todos los fines de semana Iban a ser fiesta Como se suele decir Pierde la Bastilla Rioja a la Besa Pierde a Urrera de Vitoria también Pero aún así La Urrera Tiene pie y medio La temporada que viene En esta segunda división B Y la Bastilla Rioja a la Besa Se complica las cosas Porque está a un punto Se la jugará dentro de un par de semanitas Contra Ibararte Y vemos lo que hace Y una muy buena noticia Con las chicas de Aras Que volvieron a ganar A cortegada Ya lo hacían en Gasteiz En la jornada de ida Volvían a ganar Este fin de semana Y en Galicia Volvían a ganar En la localidad cercana A Ferrol En un equipo Que está en posiciones De playoff O sea que las chicas de Italo Están haciendo un auténtico Temporadón Y la peor noticia Que conocíamos Fin de semana Es el descenso Ya de manera definitiva De manera matemática De Sainz-Orecaraberry A Liga Lev Bueno Ahora que pelear Por volver A recuperar lo perdido Es lo que tenemos Bueno Pelota Pelota Tenemos ese partido Que luego hablaremos Con Miquel Rafael Con Unai Alvarado Con Nagore Martín Dos chapelas La temporada pasada En este grammy Pues ganaban Nagore Martín En pala goma Y Unai Alvarado En individual De mano Y el gran profesor Miquel Rafael Que sigue compitiendo Está compitiendo Este año En el trinquete De manera individual Pero bueno Que la temporada pasada Estuvo a punto De llevarse también Una chapela Hablaremos De todo este torneo Les preguntaremos Su punto de vista Y partido Tenemos partido En Semana Santa Artola y Albisu Frente a Veras Aluce Y Zubieta El que pierda Prácticamente Eliminado Artola y Albisu No han cuajado Un buen partido Contra Escurdi y Zabaleta Los cuatro realmente No jugaron Al nivel esperado Los menos malos En este caso Los navarros Escurdi y Zabaleta Se llevaron el partido Y Pablito Veras Aluce Mal partido Lo vi Sí, fue flojito Fue flojito Porque los cuatro No estuvieron a su nivel Escurdi está Está muy desaparecido De los niveles Que nos tenemos acostumbrados A ver jugar Y Zabaleta Que nos presenta En el Ogueta Los jóvenes Artola y Albisu Frente a los veteranos Pablito Veras Aluce Y Zubieta Pablito Veras Aluce Que me encanta Por cierto Bueno, pues nada Doñando Santos Muchas gracias Es un verdadero placer No tinte con lujo Como se aprende contigo Da gusto Da gusto Oírte Bueno, gracias Nada Seguimos adelante En este 2.5 Gastéis Hasta ahora